y tal no es esa cosa Buenas noches, buenas noches, los saluda su amigo Medardo González Arizmendi desde el oriente del estado de Michoacán gracias por el favor de su atención un saludo muy afectuoso a nuestros paisanos en Estados Unidos deseando se encuentren siempre bien y a todas las personas que nos siguen a través de www.tvmonarca.com desde ahí nos puede seguir en vivo en cualquier parte del mundo saludamos a todos los que nos siguen en el oriente del estado de Michoacán a través de Telecable Canal 44 y Maxi Cable Canal 31 allá en Tuxpan con José Luis Arriaga Jr. en Jungapeo y en Valle de Bravo en el resto del oriente de Michoacán en Telecable Canal 44 de igual manera nos puede seguir en Facebook TV Monarca y Facebook TV Tajimaroa vamos a iniciar como siempre con La Voz de Michoacán el diario más importante del estado con mayor circulación en su sección web donde cada momento, cada minuto se está actualizando aquí estamos con La Voz de Michoacán www.lavozdemichocan.com.mx en su renuncia dice Alfonso Durazo que disminuyó la violencia nosotros tenemos otros datos dice el Universal si nos retiramos gobierno no cumple dice la CENTE y se prepara para pasar Navidad y Año Nuevo en las vías del tren sin su familia y a su suerte Estados Unidos expulsa hacia México a niños migrantes de otros países asegura el New York Times es un crimen humano matan a balazos a hombre en un deshuesadero de autos en Morelia lo que logra en sus manos en los campos de Cempasúchil enamora y llena de orgullo aquí en el oriente grandes sembradíos desde Zitaco, Aro, Tuxpan Irimbo, San Lorenzo hoy le hicieron su recorrido en los camposantos vamos a verlos en unos momentos Salvatierra y el cementerio clandestino cerca de la alcaldía donde temen hallar otros 100 cuerpos búhos, lechuzas, gavilanes águilas y halcones víctimas favoritas de cazadores en Michoacán la Fiscalía General del Estado va tras ellos que bueno se habían tardado con mensajes en redes llamadas y promociones latinos buscan votos para echar a Trump de la Casa Blanca toda esta información en la voz de Michoacán que cada momento cada minuto se está actualizando Río de Janeiro suspende su carnaval de 2021 por la pandemia las escuelas de Zamba se ven incapaces de poder celebrar los desfiles en febrero Estados Unidos reporta 300 migrantes muertos sin identificar en la frontera en 2019 200 son pocos arranca operativo de noche de muertos en Zitaco, Aro en este operativo participarán Guardia Nacional Policía de Michoacán Policía Municipal Protección Civil Cruz Roja Bomberos y 60 cadetes de policías ¿sabes por qué Whatsapp es el rey de los mensajes y cómo superó a Mishinger? viene un reportaje lanza el pan de muerto relleno de chilaquiles y el hecho se hace viral bueno cada quien su gusto analgésico popular en el mundo y de venta libre causa cada vez más envenenamientos accidentales Ron Jeremy actor porno será juzgado por 30 delitos diferentes y podría recibir 330 años de prisión ande Scarlett Johansson se casa por tercera vez en una ceremonia íntima ya le gustó el patrimonio se enamoró de un greñudo Pedro Sola critica romance de Cintia Clitbu y Rey Grupero ah caray no le pareció bueno tenemos reportajes virales en las redes también aj 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 Hinch vuelve a los grandes a lo grande como nuevo manejador de los tigres tras caer en la serie mundial Rey se enfrenta las viejas dudas Memo Vásquez deja de ser técnico de San Luis después de la goleada de el Mazatlán que le propinaron Bucetich está positivo de COVID-19 pues sí 5 a 0 masacró los bucaneros de Mazatlán al San Luis y se va el técnico Memo Vásquez que es buen buen técnico lástima Diego Dreyfus Coach de Chicharito reveló Triángulo Amoroso con Sara Cojan ah bueno si están contentos los tres bueno así es la vida vamos a la página web de www.tvmonarca.com una vez que están dentro de nuestra página y tenemos las transmisiones en vivo las 24 horas del día ahí tenemos estas imágenes y una vez que están dentro de nuestra página además de ver nuestras transmisiones en vivo las 24 horas del día no sabemos tenemos toda la información de lo que acontece en el oriente de Michoacán tenemos la conferencia matutina del presidente López Obrador tenemos comunicados tenemos información general periodística para ustedes vamos a la parte inferior donde tenemos todas las notas periodísticas recuerde www.tvmonarca.com en cualquier parte del mundo con solo tener internet internet ahí en su televisión smart inteligente o smart tv nos puede seguir en cualquier parte del mundo acá en el oriente pues telecable canal 40 34 y maxi cable canal 31 vamos ahora con información después de este corte de corte breve internacional nada el COVID-19 ha matado a miles de personas en México pero algunos siguen sin creer que es un virus mortal otros ni siquiera creen que sea real cada vez que sales a la calle y no te cuidas expones a los demás cada vez que no usas cubrebocas estás en riesgo y si sufres de obesidad o hipertensión o eres un adulto mayor puedes estar más cerca de la muerte que no te maten las ganas de salir quédate en casa gobierno de Michoacán Michoacán se escucha chau chau vamos con breves internacionales viene de Estados Unidos en pleno cierre frenético de los candidatos a presidentes por Estados Unidos la reelección de Donald Trump o la elección de Joe Biden con provocaciones insultos y tweets burlones Donald Trump ha escrito un nuevo capítulo en la historia de Estados Unidos tanto es así que la elección del martes en la que buscará un segundo mandato está planteando como un verdadero referéndum sobre su persona y estilo de presidencia pues sí por supuesto que es un referéndum propiamente si gana quiere decir que les gusta a los americanos su forma de gobernar y se pierde pues quiere decir que no les gustó obviamente esto el próximo martes ya estaremos a estas horas sabiendo quién es el presidente por los próximos cuatro años si Donald Trump o Joe Biden en Francia pues resignado los franceses inician ya su segundo confinamiento como ustedes saben fue de los primeros países que tuvieron confinamiento muy drástico al inicio de la pandemia hoy ante un rebrote que dicen que puede ser más duro que cuando inició la pandemia como una impresión de dejabú dejabú resignado los franceses se plegaron el viernes a un segundo confinamiento para contener un repunte de contagios de COVID-19 pero mucho más flexible que el de la primera ocasión con escuelas fábricas y centros comerciales abiertos aquí podemos ver estas imágenes donde ya se ven solas algunas calles aunque no tan grave como el confinamiento como la primera vez chau chau Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 referenced hour . y en su caso cierre de los establecimientos. Comentó que en el último mes el Instituto de Verificación Administrativa ha realizado 1.341 visitas y ha percibido a este tipo de establecimientos y clausurado 26 bares. Nosotros siempre tomamos las decisiones de manera muy responsable de acuerdo al pronóstico que pudiera haber de acuerdo al modelo epidemiológico que tenemos. Sabemos que la próxima semana es crítica en el sentido de que si siguen creciendo las hospitalizaciones, de manera importante querrá decir que el trabajo territorial que estamos haciendo tendrá que replantearse porque no ha podido disminuir las hospitalizaciones. Se podrían tomar algunas acciones restrictivas que representan un impacto no en el Producto Interno Bruto de la ciudad ni en los grandes indicadores macroeconómicos pero sí en el tema del empleo. Bueno, ayer dábamos cuenta de cómo el gobernador Silvano Aureoles pues sí, haciendo caso de toda la inconformidad que hay de los migrantes sobre todo michoacanos, como ustedes saben, Michoacán es un expulsor de migrantes muy de los primeros lugares en México, pero Silvano Aureoles pues argumentó cómo se ha maltratado a los migrantes, cómo han sido maltratados por Trump y palabras más, palabras menos, ayer invitó a que se vote por otra alternativa. Yo comentaba que pudiera levantar ámpula el día de hoy en algunas esferas diplomáticas y pues no fue la diplomática sino la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero criticó al gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, por publicar un video en sus redes sociales en el que persuade a la comunidad migrante de no votar por Donald Trump en las elecciones del próximo 3 de noviembre. La titular de Gobernación consideró que México ha quedado en una posición muy delicada en materia de política exterior, luego de que Silvano Aureoles expresó que Donald Trump es un presidente que ha discriminado a los mexicanos mientras que su opositor, Joe Biden, tiene propuestas benéficas para la comunidad migrante. Bueno, en este caso es un gobierno estatal, no es el gobierno federal. En una carta enviada al gobernador de Michoacán, la secretaria Sánchez Cordero critica al mandatario por confundir el llamado al voto con favorecer a un candidato sobre otro además de recordarle que la política exterior está a cargo del gobierno federal. Entrometerse de la manera que lo hace en los asuntos internos de otro país en un proceso electoral externo a hacer política exterior cuando no le corresponde constituye una violación a la constitución, escribió Sánchez Cordero en su carta. Según Silvano Aureoles, en Estados Unidos hay más de 4.5 millones de michoacanos a quienes calificó como una comunidad muy poderosa y dijo que serán muy determinantes en la elección de la próxima semana. Ayer transmitimos este mensaje, por cierto. Bueno, esperemos que ahí quede y que no vaya a más. Hoy en un reportaje del diario Grande, El Universal y La Voz de Michoacán vienen las empresas de telefonía con más quejas en México, yo creo que son todas, ¿no? De las 6.670 inconformidades de los usuarios de telecomunicaciones entre abril y junio de este año 2.857 correspondieron a Telmex 879 fueron a AT&T y 618 de Telcel El segundo informe trimestral de la plataforma Soy Usuario del Instituto Federal de Telecomunicaciones arrojó que la cuarta empresa con más quejas fue Megacable con 569 y la quinta fue Easy con doble Z con 484 Total Play sumó 430 quejas en el periodo reportado Movistar tuvo 281 Ditch sumó 117 inconformidades Sky tuvo 72 y Blue Telecom con 65 inconformidades En un comunicado, el regulador explicó que en el segundo trimestre del año recibieron 7.348 inconformidades de las cuales se resolvieron 5.080 folios 1.495 se encuentran en proceso 669 fueron canceladas por duplicidad o por los propios usuarios y 104 desechadas por falta de seguimiento de los interesados Las quejas más recurrentes son las fallas en el servicio con 4.263 cargos no reconocidos saldos o bonificaciones con 1.043 casos portabilidad con 577 reportes pues ahí tienen este pastel grandísimo y muy muy a la sorda que deja millones y millones y millones de pesos Para superar este reto se necesita que cada uno haga lo que le toca como mi abuela que tiene 3 meses sin asomarse a la calle y aún así no deja de sonreír o el de mi madre que no se cansa de mantener la casa limpia o el esfuerzo de mi padre que no ha dejado de trabajar un solo día aún con los riesgos Nadie se debe relajar porque si uno falla perdemos todos La nueva convivencia se construye con todas y todos los michoacanos Gobierno de Michoacán Michoacán se escucha No te la pases intentando matar a los mosquitos Mejor toma precauciones y cuídate del dengue Lava y tapa tinacos Voltea botes que puedan acumular agua No olvides limpiar los tiliches de tu hogar Mientras estás en casa Recuerda Lava, tapa, voltea y tira Para acabar con los criaderos y evitar la propagación del mosquito Gobierno de Michoacán Michoacán se escucha ¿Qué tal? Les saluda a su servidora Karen Gómez Aritzmendi y les doy la bienvenida a este su espacio informativo Y bien, ya estamos a nada de estas vísperas de celebrar una tradición mágica y celebrar con responsabilidad la noche de muertos En Michoacán estamos en vísperas de vivir una de las noches más mágicas en donde de acuerdo a la leyenda curepecha los que han muerto regresan en forma de mariposas A través de un cine minuto el gobierno del estado muestra la magia que se vive la noche de muertos e invita a todos los michoacanos a que celebremos esta tradición desde casa y sobre todo con responsabilidad Así los michoacanos viviremos una de las tradiciones más emblemáticas de México la cual está llena de color amarillo con aroma a flor de zempasúchil y velas que iluminarán el camino de las almas en medio de la noche para reunirse con sus seres queridos al pie de los altares aquí en la tierra La noche del primero de noviembre para amanecer al día 2 será cuando los vivos convivirán con los muertos en una noche tan especial donde quienes permanecen en el corazón de los que aún viven nunca serán olvidados Bien, y ahora nos vamos a Zacapú con agricultura sustentable donde en el campo debido a la cedrúa han duplicado la producción de maíz Continúa la gira de evaluación de rendimientos logrados con los productores agrícolas que se incorporan al programa de agricultura sustentable y el pasado fin de semana se realizó un recorrido en cultivos de maíz para dar seguimiento de resultados que han tenido el programa de la ciénaga en Zacapú Rubén Medina Niño informó y bueno, visitó la parcela de Rogelio Ayala, Córdoba ubicada en el ejido La Angostura Su cultivo de maíz se extiende por 4 hectáreas y obtuvo resultados prometedores con semillas híbridas De acuerdo con Rogelio Ayala los beneficios de los insumos de especialidad y de las técnicas se tradujeron en una mayor producción pues antes de emplear este paquete tecnológico obtenían 8 toneladas de maíz por hectárea mientras que se estima que la cosecha que se acerca sea de entre unos 14 a 15 toneladas logrando así duplicar la producción Tuvieron costos de producción considerablemente muy bajos ya que desde la preparación del terreno hasta la cosecha se invirtieron en promedio unos 16 mil pesos asegura el productor En esta parcela se observaron mazorcas que van desde 14 a 16 carreras con unos 40 granos en promedio y una densidad de más de 70 mil plantas por hectárea Finalmente, comisariados junto con los productores pidieron al gobierno que continúen con esta transferencia tecnológica hacia los productores de la ciénaga y que se les apoye con la comercialización de los granos al término de la cosecha Pues si bien, lograron un incremento en la producción gracias a este programa y han enfrentado dificultades para colocar su producto Bien, y ahora en el ámbito de seguridad En el gobierno federal es importante designar una mujer pero no puede ser cualquier mujer tiene que contar con un perfil idóneo para este puesto Es importante determinar a una mujer en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del gobierno federal pero también que cuente con un perfil para ocupar el cargo Apuntó la diputada Miriam Tinoco quien es coordinadora de la representación parlamentaria en el Congreso del Estado La legisladora señaló que si bien Rosa Isela Rodríguez cuenta con una amplia trayectoria dentro de la administración pública fundamentalmente en la Ciudad de México No es suficiente la experiencia que tiene para desempeñarse frente a la Secretaría de Seguridad y de Protección Ciudadana Asegura que vivimos un contexto nacional de enorme complejidad en materia de seguridad Los índices delictivos no paran y la crispación social ante la falta de efectividad es una realidad latente en todo el territorio nacional por lo que se hace preciso que una cartera tan importante como lo es la de seguridad sea ocupada plenamente empapado en estas tareas que genera certidumbre sobre su conocimiento y su capacidad de actuación Es muy relevante que esté pensando en una mujer para ocupar el cargo porque Rosa Isela no es la única opción de la que se dispone ya que en México existe infinidad de mujeres con una amplia experiencia y conocimiento en estos temas de seguridad Nos parece muy importante que en el contexto de enorme violencia feminicida que existe en México se esté pensando en una mujer Sin embargo, es importante que aquella que desempeñe este cargo cuente con el conocimiento suficiente en materia de seguridad para dar respuesta a las múltiples problemáticas que se están viviendo en el país En Chinicuilla, el gobernador del estado está supervisando la construcción del cuartel de la Guardia Nacional Esto es como parte de su gira de trabajo por el municipio de Chinicuilla El gobernador supervisó los trabajos de construcción en este cuartel de la Guardia Nacional donde asegura que será un gran paso ante los retos en materia de seguridad y se han presentado históricamente en esta sierra michoacana Sin duda alguna la presencia de la Guardia Nacional aquí de manera permanente viene a cambiar el panorama por el bien de Chinicuilla sus habitantes y de Michoacán En Michoacán se tiene respeto y admiración para las fuerzas armadas del país Se trabaja de manera permanente con la Guardia Nacional el Ejército y la Marina Gracias a su compromiso lealtad y entrega al servicio y la causa con la gente se ha ganado este reconocimiento tan especial Yo me retiro pero los dejo con más información Gracias 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 a todos Gracias por ver el video. Tenemos información estatal. Los trabajadores del sector salud son nuestros héroes y lo demuestran aún con las peores épocas por el amor y servicio que tienen con Michoacán. Esto lo afirmó el secretario de Gobierno, Carlos Herrera Tello, al encabezar el evento del 56 aniversario del Hospital Infantil. Ante el personal médico de apoyo y administrativo de esta institución, el responsable de la política interna del Estado, reconoció la labor de todas y cada una de las personas que ahí laboran para cuidar la salud y la vida de los niños. Todavía es más profundo cuando las enfermedades tocan a un ser humano que va empezando su tiempo en esta vida. Por eso nuestro compromiso de buscar mejorar permanentemente las condiciones que tienen ustedes, tanto en el ámbito laboral como en el material, así como también el emocional. Y en eso hemos estado trabajando en el Estado de Michoacán, complementó el secretario de Gobierno. Dijo que, no obstante, ha sido complejo llegar a la posibilidad de aumentar la infraestructura hospitalaria y a la mejora en servicios, insumos y medicinas. Se considera un acto de justicia a los esfuerzos que se han hecho en este rubro. De ahí que no se debe olvidar en dónde se partió y que efectivamente por ningún motivo se debe regresar a ese punto. Tenemos información de la heroica Citácuaro, el director general del Instituto Estatal de Estudios Superiores de Seguridad y Profesionalización Policial del Estado de Michoacán, el YESP, Antonio Bernal Bustamante, y el presidente municipal de Citácuaro, Hugo Alberto Hernández Suárez, dieron el banderazo de arranque del operativo Día de Muertos Seguro en esa región del Estado. En este operativo participarán Guardia Nacional, Policía Michoacán, Policía Municipal, Protección Civil, Cruz Roja, Bomberos y 60 cadetes de policía. Con un despliegue de más de 400 funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, pertenecientes a los tres órdenes de gobierno, se realizarán actividades de proximidad, vigilancia, patrullaje y labores de tránsito. Además, se implementarán medidas sanitarias con el objetivo de garantizar a la población de Citácuaro un clima de paz, tranquilidad y salud durante el tradicional festejo. Bernal Bustamante indicó que el YESP continúa impulsando los programas de capacitación y profesionalización policial con el objetivo de forjar a la mejor policía del país, como lo instruyó desde el inicio de su mandato el gobernador Silvano Aureoles Conejo. Nos vamos al municipio de Cendio, con una inversión estatal y municipal de 2.196.000 pesos. El gobierno de Michoacán construye en la comunidad de Tupátaro el equipamiento electromecánico de un pozo de agua potable que logrará abastecer a cuatro localidades y alrededor de 400 habitantes. Durante el arranque formal, el coordinador general de la Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas, Germán Tena Fernández, indicó que por segundo año consecutivo se gestionó recurso con la Federación para realizar esta obra, primero para la perforación y ahora para el equipamiento. Sin embargo, al no obtener respuesta positiva, los otros dos niveles de gobierno sí se sumaron al esfuerzo, el estatal y el municipal, porque a nosotros sí nos interesan ustedes y estaremos acompañándolos para lograr el desarrollo de sus comunidades. El gobernador Silvano Aureoles Conejo está dando la batalla y junto con otros nueve mandatarios estatales, plantea retirarse del Pacto Federal, ya que Michoacán aporta más de lo que recibe, precisó. El titular de la SEAC añadió que por primera vez en 20 años a las entidades le recortan participaciones del presupuesto federal que otorga el Congreso de la Unión y las cuales permiten rehabilitar escuelas y clínicas o llevar a cabo obra pública con la que se apoya a comunidades más marginadas para que cuenten con servicios básicos y mejores condiciones de vida. Quizá no lo sabías, pero pronto vamos a inaugurar Ciudad Salud, la primera en la historia de Michoacán, para darte una mejor atención médica y seguir actuando contra el COVID-19. La nueva convivencia no será posible sin la educación de nuestras niñas y niños. Por eso, aunque no lo creas, a la fecha hemos renovado más de 3.000 escuelas y construimos más de 360 nuevas aulas que antes eran de palitos. Quizá no lo sabías, ahora ya lo sabes. Gobierno de Michoacán. Michoacán se escucha. Seguimos invitando a todas las personas que nos siguen fuera del país de la monarca, en Querétaro, en el Estado de México, en la Ciudad de México, en Guanajuato, en Jalisco, de Guadalajara, viene mucha gente, acá los balnearios de los azufres, los recibimos con los brazos abiertos. Tenemos hoteles de buen nivel aquí en Ciudad Hidalgo, para que vayan a los azufres. Quieren visitar Zitácuaro, también magníficos hoteles y restaurantes. Tlalpujagua, no se diga. El oro, hoy y ayer comenzaron los recorridos nocturnos, por cierto. En este caso, el tiro, horario de 7 de la noche a 12 horas, a las 11 de la noche terminan los recorridos en el Socavón San Juan. Bueno, allá en el Oro, dos recorridos diferentes. Desde ayer comienzan a las 7 de la noche y terminan a las 11 de la noche en el Oro, que es donde inicia este circuito de pueblos mineros mágicos, el Oro, Tlalpujagua, Angangueo. Bien, pues ya comentábamos, aquí tenemos otra nota en Contepec, Michoacán. En Contepec, Michoacán, aquí podemos ver ya totalmente terminada la calle principal de Santa María de los Ángeles. Es un compromiso del ayuntamiento que se ha cumplido. Allí hay el presidente cumpliendo su palabra. Bien, tenemos otra información. El Colegio José María Morelos, compartiendo también un evento, lo tenemos puesto en el correo de TV Tajimaroa. Claro, con la debida distancia, sin la participación de alumnos, pero de verdad se lo recomendamos para que lo vea completamente en la página web de, en el Facebook de TV Monarca y TV Tajimaroa. En Tuxpan, Michoacán, el presidente municipal, en reunión de trabajo, declara, respetar diferencias y construir acuerdos ha sido la constante de nuestro gobierno. Hoy hubo sesión de cabildo allá en el municipio de Tuxpan, Michoacán. Ahí mismo estuvieron presentes también invitados especiales con el presidente Jesús Mora, exdiputados. Me gusta hacer equipo con gente entregada a sus municipios. Felicito y reconozco el trabajo de mis amigos Belinda Iturbide y Lupe Coria, presidentes municipales de Puruandiro y Villamorelos. Seguro estoy de que aquí, como en Tuxpan, la cuarta transformación traerá grandes beneficios. Bien, nos vamos ahora a Marabatío. El gobierno que dirige Jaime Hinojosa Campa continúa cumpliendo a las demandas de los habitantes y redoblando esfuerzos con el fin de mejorar la calidad de vida de los marabatienses. Esto a través del área de desarrollo municipal se continúa con el programa de rehabilitación de caminos rurales para sentar las bases de un mejor desarrollo. Aquí vemos cómo se está trabajando en el camino a la comunidad de Cicerio Villafuerte. Con esto se está cumpliendo en que hay acciones para todos en Marabatío. Bueno, ya es tiempo de preparar los guajolotes, los pavos para engorda. Y en Zitácuaro, el Ayuntamiento de Zitácuaro está lanzando esta promoción. Venta de pavos, doble pechuga, 115 cada uno, cinco semanas de nacidos. Cuentan con la primera vacuna. Interesados acudir a la Secretaría de Desarrollo Social y Rural, ubicada en el libramiento Francisco Mújica. Venta de pavos, doble pechuga. En la Secretaría de Desarrollo Social y Rural, 115 pesos cada uno. Ahí los esperamos. Esto para los habitantes del municipio de Zitácuaro. Aviso a toda la comunidad del municipio de Hidalgo, el Ayuntamiento, a través de la Dirección de Servicios Municipales, se suspenderá la recolección de residuos sólidos urbanos, comúnmente llamada basura, me imagino, durante el lunes 2 de noviembre, retomándose labores el día 3 de noviembre. Así es que se suspenderá la recolección de basura el próximo lunes, para que tome sus providencias y no saque basura a la calle. Ahí mismo en Ciudad de Hidalgo, la educación es pilar fundamental para el desarrollo de una sociedad más justa. Por eso, la Administración Municipal que preside el presidente José Luis Tellez Marín, tiene un compromiso con los maestros y alumnos y padres de familia, para reforzar las infraestructuras de todos los centros educativos. Así lo expresó el Edil, al inaugurar la rehabilitación del módulo de sanitarios de la Escuela Primaria José Faortiz de Domínguez, que tuvo una inversión, perdón, ahí hay dos turnos, pero obviamente las instalaciones de los sanitarios son para ambos turnos, una inversión de 200 mil pesos en beneficio de los alumnos y maestros de esta institución. Tenemos información de lo que está haciendo el diputado Tomi, del Distrito de Hidalgo, con el propósito de concluir en tiempo y formal el análisis de las iniciativas que normarán las entradas financieras de los ayuntamientos. Las Comisiones Unidas de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública, así como de Hacienda y Deuda Pública, aprobaron los dictámenes correspondientes a 15 leyes de ingresos municipales para el ejercicio fiscal 2021. En reunión de trabajo, los diputados Norberto Martínez, Hugo Anaya, Cristina Portillo, Baltazar Gaona, Arturo Hernández y Adriana Hernández, avalaron los dictámenes correspondientes a las leyes de ingresos de los municipios de Jacona, Chinicuila, Nahuatse, Nocupétaro, Parindícuaro, Pecamillo, San Lucas, Enquio, Susupuato, Tangamandapio, Tanuato, Tepalcatepec, Tingambato, Tiquicheu, Tuxpan y Yurecuaro. Al respecto, el diputado Norberto Antonio Martínez, presidente de la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública, precisó que hasta el momento se ha concluido el análisis de 80 leyes de ingresos, siguiendo los criterios generales acordados por los integrantes de las comisiones dictaminadoras de no autorizar aumentos en los cobros de cuotas, tarifas y servicios por arriba del 3%. En ese sentido, no contemplan aumentos reales que puedan perjudicar a la población y se discutieron aquellas propuestas en las que los incrementos rebasaban los lineamientos acordados, ajustándolas y valorándolas en su proporcionalidad en cada caso específico. El próximo domingo tendremos un programa especial, el próximo domingo en la noche, les estaremos avisando el horario del día de mañana, con motivo de nuestro 27 aniversario como televisora. Vamos a ver estas imágenes rápidamente, que hoy nos trae el dron, y que nos reflejan cómo estaban los camposantos, en el caso del camposanto de Dolores, aquí en Ciudad Hidalgo, que es el principal y más antiguo, y pudimos ver ya algunas personas que desde el pasado domingo han estado visitando con anticipación a sus difuntos para limpiar ya sea que las tumbas, los pasillos, hacer una oración por ellos. Y vemos aquí la imagen, ustedes pueden observar ya muchas tumbas con sus flores que han llevado a sus familiares. Así es que les recomendamos que mañana aprovechen, nos esperen al día primero o al día dos, o espérense a ir después del día dos para que la gente que está llegando de fuera, que viene a cumplir con esa tradición, les demos oportunidad y que no haya hacinamientos, porque no se permitirán accesos en masa, sino que estarán dosificados de dos a tres personas, 15 minutos, y ustedes pues tendrán que hacer ahí colas con mucho tiempo, el peso del sol, por eso les recomendamos que vayan mañana o después del día 2 de noviembre. De todos modos, pues, la oración y la visita valen. Haga su altar desde su hogar y recuerde a sus seres queridos ya fallecidos. Ahí tenemos ahora el Panteón San José, que es el segundo más importante, aunque aquí podemos apreciar que es más grande que el de el Panteón de Dolores, el Panteón de San José. Se han respetado los accesos, ojalá que no se pierda eso, que los responsables de servicios municipales estén al pendiente de que no se invadan los pasajes que hay entre las tumbas, por favor. Ya ven que es un peligro tremendo el Panteón de Dolores. Se dejó por muchos años que cada quien construyera donde se le antojaba. Ojalá que se respete. Incluso la intención del San José era de que no hubiera ningún mausoleo, ninguna tumba edificada, ni mucho menos que fuera pasto totalmente y solo una cruz y una placa, donde ahí, pues, todos somos iguales, abajo de la tierra, pero tampoco se respetó esa normatividad. Bueno, aquí podemos ver el Panteón San José, en Ciudad de Hidalgo. Todo esto lo veremos en detalle en el programa especial que tendremos el próximo domingo. Bueno, aquí estamos viendo el Panteón esta tarde de viernes de Tuxpan. Esta calzada, una calzada de ingreso que también ha sido respetada. El Panteón de Tuxpan, Panteón Municipal, es por allá por el Capulín, que le llaman, ¿no? En Tuxpan hay dos panteones, también está el Panteón Pueblita, que es también, pues, ¿se acuerdan cuánto a esta siniestro? Se llevó varias tumbas junto al río, allá más al centro de Tuxpan. Este Panteón Municipal hace algunos años, pocos años, se amplió, dado la demanda que se tiene, el crecimiento que se tiene de las ciudades y, por ende, pues, también de los difuntos. Hoy también ya muchas tumbas limpias y con sus flores. Ya es señal de que fueron ya visitados los difuntos por sus seres queridos. Este es el Panteón Municipal de Tuxpan, Michoacán, también bastante grande en estas imágenes que tenemos para ustedes. Un saludo a todos nuestros paisanos y ojalá que nos acompañen el próximo domingo por la noche a este programa especial. Panteón de Tuxpan, Michoacán. Aquí tenemos el Panteón de Irimbo, Irimbo, Michoacán. Un frondoso árbol nos recibe dándonos sombra. Aquí ya vimos que Irimbo sí se adelantó, los vecinos de Irimbo, la inmensa mayoría ya han sido sus tumbas visitadas, ya están arregladas, adornadas, con flores, con coronas, como ustedes pueden ver. Esto habla bien, pues, de que atendieron el llamado para que acudieran con anticipación a visitar sus camposantos. Y ahora, pues, dejar a los que vengan de fuera de nuestra localidad para que el día primero y día dos tengan la oportunidad de visitar a sus difuntos. Pero pueden observar aquí cómo la mayoría ya tiene sus arreglos florales, su limpieza. Felicidades a la comunidad de Irimbo, que previó, y esto hace que no vaya a haber aglomeraciones, el día primero y el día dos. Respondieron al llamado de las autoridades. Y este Panteón es el de San Lorenzo, municipio de Irimbo. Está otro en El Salitre, me decían. Ya era tarde, no pudimos ir, pero vamos a tratar el día de mañana hacer el recorrido de otros panteones cercanos aquí a la cabecera municipal de Hidalgo. Y lo hacemos en el municipio de Hidalgo porque son las fiestas tradicionales, no es que queramos discriminar a otras poblaciones del oriente, pero son las festividades tradicionales desde el siglo XVI en Ciudad Hidalgo, la antigua Taquimaroa. Este es el Camposanto de San Lorenzo. Ahí sí hay espacio. Es un terreno grande. Es un terreno grande. Y con estas imágenes nos despedimos. Regresamos aquí al estudio. Y los invitamos mañana a que nos sigan en nuestro programa sabatino que es a las 3 de la tarde. No tenemos noticiero mañana ni pasado. Programa sabatino a las 3 de la tarde. El domingo a las 3 de la tarde. Y el domingo tendremos por la noche un programa especial de fiesta de todos santos y de día de muertos. Que la pasen bien. ¡Suscríbete al canal!